Alejandro, para que se le practique la cirugía de trasplante, Oneida Ramos necesita que una persona mayor de edad se haga responsable de cuidarla mientras se recupera. Esa persona es su hermana que gracias a una visa humanitaria ha llegado a Miami luego de ocho años sin verse. En medio de su lucha por sobrevivir a esta enfermedad que ha debilitado el corazón de Oneida, ahora el destino las une nuevamente en esta última batalla entre la vida y la muerte. Llanto, pero llanto de alegría. Dos hermanas se reencuentran para juntas iniciar un camino inimaginable. El proceso para que Oneida Ramos reciba un trasplante de corazón. Necesito un corazón nuevo para poder seguir viviendo, si Dios me lo permite. Hace dos años comenzó la lucha por vivir. Una arritmia cardíaca deterioró la salud de Oneida. El corazón ha engrandecido demasiado. Al ponerse tan grande, pierde fuerza. Debido a eso tuvieron que ponerme urgentemente un marcapaso con un desfibrilador. La única parte que faltaba en la batalla de supervivencia de la cubana era su hermana. Desde el 2013 no se veían. Estoy aquí para ver si sale de gran mar que la agobia. Gracias a una visa humanitaria gestionada sin costo alguno por el abogado de inmigración, Eduardo Soto, la hermana de Oneida pudo viajar a Miami. Con todo mi corazón, todo lo que hizo por mi hermana. Porque lleva tiempo en eso. De corazón sumamente agradecido de este país como siempre y de este gobierno y satisfecho, muy satisfecho. Para que los doctores la sometieran a la cirugía, alguien tenía que hacerse responsable por Oneida. Esa persona, su amada hermana, que ahora está junto a ella. Estoy muy contenta, muy agradecida con él todos los días de mi vida. Le pido a Dios que todo le salga bien. Oneida me dijo que la semana que viene tiene cita con el cardiólogo para oficialmente comenzar el proceso para obtener un donante y realizarse el trasplante de corazón que podría salvarle la vida. Soy Axel Turcios, siga con más.